1. Queremos determinar cuáles de las siguientes tablas representan funciones. Una función es la relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida. Mirando estas tablas, los valores x serán las entradas y los valores y serán las salidas. Entonces, si estas tablas son funciones, podríamos decir que cada x valor debe tener exactamente un valor y correspondiente. Si esto no es verdad, la tabla no sería una función. Así que queremos analizar estas tablas, y asegurarnos de que cada valor x tiene exactamente un valor y correspondiente. Así que miramos esta primera tabla. Aviso que la entrada de 2 ocurre dos veces con dos salidas diferentes. Aquí tenemos una entrada de 2 con una salida de 3, y aquí tenemos una entrada de 2 con una salida de menos 1. Esto no satisface la definición de una función porque el valor x de 2 realmente tiene dos diferentes salidas o dos valores y correspondientes. Por lo tanto, esto no sería una función. Para ayudar a visualizar esto a menudo es útil mostrar la relación entre sí y utilizando mapeo, que significa que pone el conjunto de entradas aquí o el dominio aquí, y el conjunto de salidas o el alcance aquí, y luego dibuja las flechas. Nosotros podemos mostrar cada entrada con la salida correspondiente. Así que Aviso nuestras entradas serían 2, menos 1 menos 4, y 5. No listaríamos dos veces, así tenemos 2, menos 1, menos 4, y 5, y la salida son los valores y, así que tenemos 3, 4, 0, menos 1 y 7. Así que cuando la entrada es 2, aquí la salida es 3. Así que mostramos esa relación dibujando una flecha de 2 a 3. Cuando la entrada es menos 1 la salida es 4. Y a menudo dicemos menos 1 mapas a 4. Así que podemos decir menos 4 mapas a 0. Pero Aviso como 2 también mapas a menos 1, así que dibujamos otra flecha de 2 a menos 1. Y entonces 5 mapas para 7. Tenga en cuenta que 2 tiene 2 salidas, una aquí y una aquí. Y esta es la razón por la cual esto no es una función. Ahora deje mirar la segunda mesa. Aviso de que ninguna de las entradas aquí se repite, por lo tanto, no hay manera de que X pueda tener más de un correspondiente de valor y así que esto será una función, pero también la mapearemos para ilustrarlo mejor. Entonces, otra vez, ponemos las entradas o los elementos o números en el dominio aquí, y luego ponemos los elementos o los números y la gama aquí. Así que las entradas serían 4, menos 3, 1, 2, 5, y Aviso de que hay alguna repetición en las salidas. Solo hay 3 salidas, menos 5, menos 2 y 0. Ahora vamos adelante y muestre el mapeo. Si una entrada de 4 la salida es menos 5, so 4 mapas a menos 5, menos 3 mapas a menos 2, 1 también mapas a menos 2, 2 también mapas a menos 2, y 5 mapas a 0. Ahora, esto parece extraño porque tenemos 3 flechas todas apuntando a menos 2 hexaneutón es la gama, pero aviso como cada entrada o cada valor aquí tiene exactamente una salida, aunque a veces tienen la misma salida. Porque cada X tiene exactamente una y esta es una función. Ahora vamos a ver un ejemplo más aquí. Lo primero que debemos avisar en esta tabla es que la entrada de menos 1 ocurre dos veces. So menos 1 tiene dos salidas o valores y correspondientes. Por lo tanto, de nuevo, esta tabla no es una función. Y vamos adelante y mapa esto bien. Entonces, las entradas son 0, menos 1, 4 y 2. De nuevo, no listamos menos 1 dos veces. Y las salidas serán 3, 4, 0, menos 1, 1. So 0 mapas a 3, menos 1 mapas a 4, 4 mapas a 0, 2 mapas a menos 1. Así desde menos 1 tenemos otra flecha que va de menos 1 a más 1. Por lo tanto, de nuevo, porque esta entrada de menos 1 tiene realmente dos salidas. Esta tabla no representa una función. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias. 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 Gracias.